Benito Romero, N.P. Uh, uh, yeah. Bright King, dice. Es mi momento de grabar freestyle en una sección como hace tiempo de vía. Combino perfectamente la velocidad que tengo con la rima y te juro que eso me llena de alegría. Yo no soy el mejor, pero sí de los mejores. Aunque no lo parecía, pero mira mi talento de la rima se incrementa hasta un nivel que nadie lo esperaría. ¿Y quién pensaría que esto iba a pasar? Que con el pasar del tiempo todo podía mejorar. Que con esfuerzo se puede lograr lo que te prometes y aunque no sea fuerte nadie te puede parar. Y aunque no lo he logrado, no me he rendido, no me he cansado. Yo sigo firme con alto calibre, aunque en estos días suene cabibajo. No me sorprende que me critiquen, que hasta me insulten, que me salpiquen, que me difamen, que me repliquen. Lo siguen haciendo aunque me imiten, porque yo tengo la magia, tengo la estrategia que con rima te contagia. Yo no son estético ni tampoco en lo rítmico, yo sigo siendo cínico causando temorragia. Salí de mi casa, me sobraron las agallas. No quise perderme, sale mejor la batalla. La gente de doble H es donde estamos los canallas, que sin importar con quién siempre paramos las rayas. Aprendí respuestas, aprendí escrituras, aprendí sobre cómo adaptarme al B. Aprendí recetas de cómo rimas, la representando siempre saltaje en sí. En sí soy rapero, también soy artista, o todo lo que me quieras decir. Pero este respeto te juro no he comprado, me lo tuve que ganar para ser el king. Escribí mi canción a los 14 años, han pasado ya dos años desde que salió. No tiene el mejor sonido ni la mejor calidad, le doy gracias a Benito que por joda me grabó. Y seguimos grabando estos temas que no son ni populares, pero el esfuerzo lo valió. Y prefiero que digan que sigue intentando, a que digan lo hizo, no pude y se rindió. Y no, eso no va a pasar, ya no voy a parar. Y sí, lo voy a intentar, porque algún día lo voy a lograr. Mis rimas no son malas, son de chibiribibán. A veces sin sentido y a veces con demás, no quiero quedarme quieto, yo solo quiero avanzar. El orgullo de mi vieja no se puede comparar. Con nada en el mundo lo puedes pagar, ni la plata de todo el mundo la puedes comprar. Este talento que muestro es natural, cuando quieras en la plaza te lo puedo demostrar. Y dale tranquilo que yo voy a improvisar, simplemente es al momento que yo te puedo rapear. Esta rima que me sale de la mente inteligente, con ninguna en la vida tú la puedes comparar. Y claro que no, no la puedes comparar, porque simplemente este estilo es original. No como el tuyo que te toca copiar. Este freestyle sección que lo va a lograr. El mejor de la lista que puedes anotar. En YouTube cuando quieras puedes encontrar. Te puedes pasear por todo el canal. Si quieres dar like, bueno eso es opcional. Ah, termino este freestyle así como se debe. Que simplemente haciéndolo, como otras personas no pueden. Que simplemente haciéndolo, que simplemente haciéndolo. Y ya está. Que simplemente haciéndolo. Gracias por ver el video